Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer, empezar con el primer tema de lo que sería el tema 5 de, bueno, pues la economía, o la introducción a la economía de cuarto de la ESO. Que sería, bueno, pues tocar un poquitín de cerca lo que sería la economía familiar, ¿no? Y el primer epígrafe o la primera introducción sería cómo podemos nosotros planificar, como veis aquí, planificar el futuro de las personas, el futuro de las unidades domésticas, el futuro, pues, de cualquier evento, forma o lo que queramos lograr, ¿no? Y, como veis aquí, bueno, pues se me ocurre, pues empezar a refrescarlo todo como las claves para lograr proyectos, para que los sueños se conviertan en proyectos realizables y a la larga o con un tiempo determinado se consiga alcanzar aquello que buscamos, ¿no? Bueno, pues, inicialmente habría que saber a dónde queremos llegar, conocer la situación actual, dónde nos encontramos, y el cómo, el cuándo y de qué recursos disponemos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, bueno, pues, como siempre, bastante gráfico y visual. Imaginaros que estamos hablando del mejor equipo del mundo, que, evidentemente, sabéis cuál es, que es este que está aquí, que juega en el Molinón, en el Campos de Mareo, el Campos de Mareo, los Campos de Mareo, y el objetivo que tendríamos, vamos a cambiar el color, pues, sería ascender a la primera división, y sería, bueno, pues, aquí lo tenéis, jugar el año que viene en la liga BBV antes, sería la liga Santander ahora, ¿no? Dejar la liga 1-2-3, y pasar a primera división. ¿Conocemos la situación actual? Bueno, pues, estamos a mitad de la tabla, y, de alguna manera, tenemos que aprovechar los recursos que están aquí, y que serían, bueno, pues, la plantilla del equipo, que sería el que tenemos aquí, el campo del Molinón, que, entre otras cosas, sería el campo más antiguo de la primera división española, y, bueno, pues, todo lo que con él y con ellos se relaciona, y, a partir de ahí, cómo, cuándo, y de qué manera, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo? Pues, con buenos entrenamientos, como veis aquí, y, evidentemente, marcando goles, porque, si jugamos bien, o jugamos mal, pero no marcamos goles, o el Sporting no marca goles, pues, evidentemente, va a ser difícil ascender a primera división, aunque no nos los metan, ¿no? Bueno, y, entonces, una vez que conseguimos esto, pues, ¿qué? A primera, oe, a primera, oe, oe, oe. Este ejemplo nos vale para saber qué tenemos que hacer, que sería dónde nos encontramos, cuál es la situación actual, una vez que fijamos los objetivos, y de qué recursos disponemos, cuándo y cómo queremos lograr esos objetivos. El siguiente paso, bueno, pues, sería, como veis aquí, pensar, idear, imaginar, construir imágenes que nos permitan alcanzar ciertos objetivos a partir de los recursos que tenemos, ¿no? O sea, en este caso, el señor Homer Simpson, veis que está pensando en comerse una rosquilla, un donus, que le gusta mucho, y qué tiene que hacer, los pasos que tiene que dar, bueno, pues, el conjunto de pasos que tiene que dar, para lograr, como veremos aquí abajo, comerse la rosquilla y estar feliz, ¿no? El objetivo sería comerse la rosquilla, saciar el hambre, ser feliz, y estar plenamente satisfecho, ¿no? Y para eso, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, tenemos que fijar ante todos los objetivos. Los objetivos tienen que ser realistas. Como veréis aquí, yo no puedo ser profesor en el colegio primario de Springfield, porque, evidentemente, habría que ser un personaje de McRenning, y tampoco, por mucho que entrene, voy a poder, como veis aquí, ganar a Usain Bolt, a, bueno, pues, todos los primeros pura sangre de la velocidad mundial, aunque, bueno, pues, haga un collage de corta y pega en una competición mía con una final de un Campeonato del Mundo, unos Juegos Olímpicos, ¿no? Luego, si sueño, pues, va a ser muy difícil que se consiga realizar, entre otras cosas, porque Usain Bolt ya se retiró, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues, tenemos que hacer una serie, o plasmar una serie de aspectos, para lograr que, como veis aquí, el dardardo de la diana. Bueno, pues, sería lo que se conoce como, vamos a cambiar el color ahora, vamos a ponerlo en un color verde, sería, bueno, pues, lo que se llama el método SMART, o el palabra, o el conjunto de iniciales SMART, que sería SPECIFIC, que los objetivos tienen que ser fácilmente determinables, específicos, no puede ser una cosa muy abstracta, ni una cosa, bueno, muy genérica, tienen que ser, evidentemente, mensurables, o tienen que ser medibles, archéago, tienen que, evidentemente, serían, también, alcanzables, realistas, y, finalmente, tiene que haber un horizonte temporal, para lograr esos objetivos. Si no consigo especificar, medir, lograr que los objetivos sean realistas, alcanzables, y marcar un horizonte de tiempo, pues, el dardo nunca llegaría a esta diana, que tenemos aquí, sino, que, bueno, podía aparecer, bueno, pues, por aquí, por aquí, por ahí, como sabéis, los sueños, sueños son, y si no hacemos algo para conseguirlo, pues, en eso se quedará. Bueno, este sería el primer vídeo del tema, yo creo que puede servir para más personas, que para los alumnos del cuarto de la ESO, del IES del PILES, como siempre, gracias por vuestra presencia, sabéis que se edita bajo licencia gratis, como, os podéis hacer como que yo lo queráis, un abrazo, un placer, y hasta otra ocasión. Muchas gracias.